Flaca No me claves tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban? ¿Quedarán? Entre no me olvides me dejé nuestros abriles olvidados En el fondo del placar, del cuarto de invitados Eran tiempos dorados, un pasado mejor Aunque casi me equivoco y te digo poco a poco No me mientas, no me digas la verdad No te quedes callada, no levantes la voz Ni me pidas perdón Aunque casi te confieso que también has sido un perro compañero Un perro ideal que aprendió un mal aquí Y a volver al hogar para poder comer Flaca No me claves tus puñales por la espalda Tan profundo, no me duelen, no me hacen mal Lejos, en el centro de la tierra Las raíces del amor ¿Dónde estaban? Quedaran ¿Dónde estás? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.